Bueno, buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por el recibimiento de la Universidad Tecnológica del Chocó, que para mí, como Ministro de Educación Nacional, pues resulta muy grato venir a saludarles, a conocerles, a conocer esta hermosa institución, a hablar, por supuesto, con la rectora y a llevarme las impresiones que nos permitan ser más diligentes en la vía de fortalecer la universidad pública y salvaguardar los recursos públicos de la educación. En el Ministerio de Educación Nacional no vamos a tolerar ni un ápice de corrupción, no vamos a tolerar ni siquiera el más mínimo indicio que nos indique que los recursos públicos de la educación están siendo desviados, están siendo malgastados, pues están siendo apropiados. Quienes se apropian o quienes desvían los recursos públicos de la salud y la educación no merecen ni siquiera el más mínimo, ni la más mínima tolerancia, porque son quienes condenan al Departamento del Chocó, a la región del Pacífico, al atraso a la pobreza y a la violencia. Son cómplices del genocidio, son cómplices de la exclusión, de la pobreza y este gobierno, este ministerio, no va a ser cómplice de la ignominia. Por eso, cada decisión, cada paso que adelantemos, cada resolución que salga del Ministerio de Educación Nacional será en la vía de proteger los recursos públicos de la educación de los y los colombianos. Y ese compromiso les involucra a la comunidad estudiantil, a las y los estudiantes, a las y los docentes, al cuerpo administrativo. Y es nuestra invitación. Nosotros no vamos a dejar de dialogar con nadie. Nosotros no vamos a censurar la palabra de nadie y mucho menos vamos a caer en las prácticas de estigmatización. Eso sucedía en anteriores gobiernos. Nosotros venimos a dialogar, a construir colectivamente, pero sobre una premisa, proteger los recursos públicos. Si no estamos de acuerdo, entonces no podemos abrir las posibilidades a ningún tipo de diálogo. Si estamos de acuerdo, entonces sentémonos, hablemos, construyamos agendas. Pero a mí no me pueden decir que una sede universitaria en San Juan de Ismina, nueva, ya tiene que revisársele todo el reforzamiento estructural porque entonces se va a caer. Si es nueva, ¿dónde está el contratista respondiendo? ¿Dónde están las personas que firmaron estos contratos? Nosotros vamos a poner todo nuestro compromiso, no solamente para reabrir la sede de San Juan de Ismina, aquella de Santa Genoveva, sino también la de la carretera, sino también la de la de San Juan de Baudó, Ricardo, la del Darien, y nueva sede del Baudó de Godos, la del Darien y la de Baudó. Y la que ustedes y nosotros acordemos y vamos a ser audaces porque necesitamos celeridad y eso significa que vamos a explorar la vía de instalar estructuras no convencionales que nos permitan ser rápidos, pero ante todo transparentes. Ni un solo peso de la educación pública puede perderse ni puede desviarse. Y en ese ejercicio, señora rectora, cuenta usted con el Ministerio de Educación Nacional si juntos nos ponemos en la tarea de cuidar los recursos públicos para darle buenos resultados a las y a los chocuanos en materia de educación superior. Venimos de el barrio Kennedy, donde la Sociedad de Activos Especiales y por eso nos acompaña acá su vicepresidente, hace entrega a la Universidad Tecnológica de Chocó de un edificio que va a servir para que allí funcionen residencias estudiantiles. lo que queremos con este tipo de actos, lo que queremos con este tipo de entregas es precisamente garantizar la permanencia en la Universidad Pública de aquellas jóvenes, de aquellos jóvenes que vienen de otras regiones del departamento, de otras regiones del país y que por costos no pueden continuar su vida universitaria, universitaria. Aún cuando hemos avanzado en la garantía de la gratuidad, también hay que avanzar en la garantía de la permanencia. Entonces, amigas y amigos, no me quiero extender porque aquí vamos para Itzmina precisamente a seguir evaluando la inversión pública en términos de educación en el departamento, pero mi invitación es a que fiscalicemos, a que le hagamos un seguimiento a cada uno de los recursos que se invierten, que recibe la universidad. La universidad ha triplicado su ingreso por la vía del PIC para el aumento de la cobertura, pero no vemos avances significativos en el aumento de cobertura. Han aumentado sus ingresos para mejoramiento de infraestructura y eso es lo que voy a ir a revisar. Y eso es lo que voy a ir a revisar. Porque le queremos pedir a la rectora que juntos y juntas pongamos en conocimiento de las autoridades cualquier anomalía que encontremos y que respondan quienes son responsables porque el Chocó no puede tolerar que se siga perdiendo la plata que se destina para garantizar la educación pública y garantizar los derechos del ácido chocuano. Mi compromiso en ese sentido y muchas gracias por escucharme.